Mi nombre es Alfredo Rodríguez, soy doctor en ciencias de la información y profesor de la Universidad Camilo José Cela y de la Universidad Internacional de La Rioja en España. Hoy quiero recomendarles un libro que trata en esencia de marca, marca territorio en líneas generales pero también enfocado a la marca ciudad. Su nombre es Teoría y métodos para marcas de territorio de Jordi de San Eugenio Vela y de la editorial UOC, Universidad Oberta de Cataluña. Trata de un tema muy actual, de hecho hoy la competencia entre países, naciones, ciudades, regiones para captar recursos, para captar talento, para captar infraestructuras, eventos, entre otras muchas cosas, ha provocado la llegada de una lucha por la singularidad, por el hacerse ver, por hacerse notar, por el reconocimiento y la diferenciación, es decir, por obtener una hegemonía simbólica que cotiza la alza sin duda en el momento en que vivimos, en el marco de una economía conocida como de los intangibles, es decir, de la reputación, de las señas de identidad, de la imagen en la que se convierte esas señas de identidad. Y en este contexto los territorios digamos que ceden sus predicciones habituales de identidad territorial a esa recién llegada de identidad simbólica gestionada en parte mediante la transformación de territorios en sus propias marcas. La determinación de un estado de la cuestión con voluntad holística que ordene y de alguna forma sistematice todo lo que se ha dicho y se ha hecho sobre el tema, con la simple finalidad de situar en perspectiva las implicaciones inherentes a la construcción de marcas, a lo que hoy se conoce en anglosajón, en términos anglosajones como branding, para zonas geográficas, para espacios geográficos de todo tipo. Bueno, pues eso es lo que se trata en esta obra. El término marca ciudad va mucho más allá de crear una marca turística, un eslogan con ritmo o de diseñar una identidad visual que sea llamativa. Es una disciplina estratégica que mediante la creación de significados en torno a la ciudad, a la que sea, a la suya, a la mía, nos ayuda a conectar con las diferentes personas y entidades a los que nos queremos dirigir, a nuestros grupos de interés. De hecho, la imagen de un territorio se puede modificar, se puede incluso construir. Está claro que no es algo que se haga de hoy para mañana, de un día para otro. Se necesita mucho más que un día para hacer esos cambios o esas nuevas construcciones. Es un proceso, por tanto, largo, que requiere un esfuerzo conjunto, continuo, coordinado en el tiempo por parte de todos los actores que trabajan en beneficio de esas señas de identidad de ese territorio, pero que además incluso aporta muchos beneficios a esa provincia, a esa ciudad, a ese país o a ese territorio, como puede ser cualquier marca que no se refiere a ninguno de los anteriores. La evolución de los territorios y la relación que con ellos tenemos dan lugar a una gran oportunidad, que es pasar de ser mero escenario para convertirse en los actores principales de una obra. Esto en los últimos años se ha hecho de eminente relieve y, por lo tanto, cobre una especial importancia política, turística, industrial, identitaria. ¿Por qué? Pues porque las marcas ciudad, en este caso, se convierten en auténticas señas de identidad propia, con unos valores y una personalidad única. Más allá de ser marcas orientadas solamente al turismo, como se ha venido haciendo hasta hace un poco de tiempo, hay otros grupos de interés a los que dirigirse, como tal marca. Los propios ciudadanos, las instituciones, los inversores y, desde luego, los turistas. Los usuarios de todo el engendro de las redes que hoy nos ocupan se preguntan dónde invertir, dónde viajar, dónde vivir y los territorios deben dar respuesta, desde sus pruebas marcas, a todo este entramado. Y, además, en ello influye la relación con otros territorios. Por tanto, al igual que le ocurre con las empresas, las ciudades tienen que ser más abiertas, más dispuestas a colaborar y, con ello, dar lugar a iniciativas conjuntas que resulten atractivas para vertebrar un territorio.